Veo que al gobierno y a los privados le sigue faltando En garantía de derechos muchos se faltan y las vamos apuntando Fenasco, no llora mientras tanto las apunta Los conceptos de educación y accesibilidad son parte de la factura Perdón que te salpique, de lo que hacemos pican y pican y es puro critique Dejemos a un lado esta contienda, unidos con fenas, con seremos infalibles Los sordos no lloran, los sordos sí que inciden En Colombia la lista es larga Educación, accesibilidad, salud y trabajo Y entre todos juntos vamos a lograrlo Listo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!